Varias denuncias sobre un grupo de motoladrones que operan en el anillo periférico permitieron la captura de tres de ellos este fin de semana durante un operativo policial. A bordo de dos motocicletas viajaban Jonás Alexander Carrillo, Carlos Alberto Donis y Pablo Antonio Contreras, quienes al notar la presencia policial intentaron escapar, pero no lo consiguieron. Fueron reducidos al orden y mientras eran registrados les encontraron una pistola con la que al hacer asaltaban a sus víctimas. Además, se les indica de robar motocicletas estacionadas en las calles del sector.